Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. Los gremiales rurales llegaron a un acuerdo con el PICNT en el marco de los consejos de salarios. Si bien aún resta que esta noticia se formalice a través de un comunicado oficial, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rubén Echeverría, lo confirmó ante nuestro programa. El dirigente de la gremial explicó que fue una negociación dura, que comenzó con diferencias importantes entre los trabajadores y las patronales, pero que finalizó con un consenso unánime, según remarcó. Cabe recordar que en el inicio de las negociaciones, el PICNT acusó a los patrones rurales de explotar económicamente a sus empleados, diferencia que se saldó en el transcurso de las diversas instancias de discusión. De este modo, finalmente se llegó a un acuerdo, subrayó Echeverría. Se espera que en los próximos días, las gremiales agropecuarias representadas en el ámbito de trabajo, que son la ARU, la Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación de Cultivadores de Arroz, formalicen lo acordado en un comunicado oficial. Vamos a sacar un comunicado de todas las gremiales que estamos trabajando en forma unida, consensuada, todas las gremiales, no hay ninguna que esté por encima de otro, porque el Ministro saca unas aclaraciones hoy en el país que está mal asesorado y queremos clarificarlo. ¿Cuál es un poco el acuerdo que se va finalmente a llegar entre los patrones y también los trabajadores? No, como te dije, en el comunicado se van a aclarar muchas cosas, así que no conviene hacer más declaraciones, simplemente dejar que todas las partes negocien el día miércoles al mediodía y esperemos que se clarifique y cada uno ponga un poco de sí para mejor para todos. Y espero que eso se solucione rápidamente. Pero queremos ver que todas las gremiales estamos trabajando en forma unida. Seguramente habrán varios puntos, recuerdo al inicio que hubo algunos reclamos en su momento del PIT-CNT por una mejora salarial a nivel de los trabajos a nivel rural, ¿eso estará contemplado justamente en este comunicado? Sí, sí, va a estar todo, esperen el comunicado que ahí se van a clarificar todas las cosas. ¿Algún otro tema justamente que estén manejando a nivel de la asociación rural? No, ahora tenemos la mesa en un momento, todavía no lo vemos, lo que sí en la parte agropecuaria, la gente está en plena cosecha de lo que es trigo y cebada, con muy buenos rindes, sobre todo en el litoral, con el miedo un poco de que algunos granos están empezando a germinar, dado que la lluvia seguida está complicando un poco la germinación. Hasta ahora algunos se están entrando justito, pero bueno, otros están empezando a embolsar, ya sea trigo o cebada para forrajera. Esperemos que esto no siga así porque los rendimientos son buenos, las expectativas son buenas a los agricultores y es mucho dinero que ha invertido en la agricultura. Ha habido un cambio a nivel de las haciendas, ¿no? Ha terminado un poco este ajuste a la baja a nivel de los precios y poco a poco han comenzado a recuperarse. ¿Cómo se observa por parte del productor? No, lo vemos, somos algo optimistas porque en su momento, como te había dicho, nos preocupaba la baja de los ganados gordos y eso traía aparejado la baja de la reposición y los terneros. Y un poco el nerviosismo de los criadores para este entorre, pero ahora se ha empezado a revertir un poco, hay mayor demanda, ha subido un poco el precio y eso se ve en el ánimo de los productores, vos lo palpás y la gente como que está, no digo que echando los toros porque ya lo echó, pero en una parte que le empezaban a embarcar quizás los va a entorar y eso es bueno, para mantener esos 3 millones de terneros que lo precisamos todos, tanto los productores como la industria. Digo, es algo que nos precisamos unos a otros y tenemos que trabajar ahí para trabajar en forma unida. ¿Y cuáles son un poco los ajustes o acciones que deben llevarse adelante como consecuencia de esta zafra récord de terneros, implicar desafíos importantes para la actividad ganadera? No, lógicamente, lo importante es que los mercados de la carne vacuna están a muy buenos valores en la tonelada, Uruguay sigue buscando otros mercados, a pesar de que tenemos más de 120 mercados, tenemos demanda por nuestro producto de carne de calidad, no solo al mercado común, sino a la cuota 481 y eso esperemos con esa política clara que se mantengan y para dar buenas señales a los productores.